Cuando se menciona a Jacob por primera vez en la Biblia es en Génesis 25 cuando Rebeca la madre de Jacob estaba embarazada de él y de su hermano gemelo Esaú. Ella preguntó a Dios por qué sus dos bebés luchaban en su vientre y Dios respondió que la animosidad entre los dos hermanos prefiguraba las dos naciones que surgirían de ellos. Jacob sería el ancestro de Israel y Esaú de Edom, Génesis 36. Además Esaú, el hermano mayor, se convertiría en siervo del hermano menor, Jacob, Génesis 25-23. Génesis 25 relata la línea familiar del hijo de Abraham, Isaac. Abraham se convirtió en el padre de Isaac y este tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram y hermana de Labán, también arameo. Isaac oró al seyor en favor de su esposa porque era estéril y el seyor respondió a su oración. Rebeca quedó embarazada y los bebés luchaban dentro de Ela. Consultó al seyor y él le dijo que dos naciones estaban en su vientre y que dos pueblos se separarían de ella. El mayor serviría al menor. Cuando llegó el momento del parto nacieron dos niños. El primero, rojo y peludo, fue llamado Esaú. Luego salió su hermano con la mano agarrando el talón de Esaú y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron. Los niños crecieron. Esaú fue un hábil cazador, mientras que Jacob prefería quedarse en casa. A Isaac le gustaba Esaú porque le traía casa, pero Rebeca amaba a Jacob. La Biblia presenta a Jacob como asociado con la astucia y el engaño desde su nacimiento hasta su lucha con Dios. Génesis 32, 24, 29. Sus engaños más infames fueron contra su hermano gemelo Esaú, a cambio de su primogenitura, que consistía en una doble porción de la herencia de su padre Isaac. Ofreció a su hermano hambriento un tazón de sopa, Génesis 25, 29, 34. En una ocasión, cuando Jacob estaba cocinando un guiso, Esaú llegó del campo abierto hambriento. Le dijo a Jacob rápidamente, déjame tener un poco de ese guiso rojo. Estoy hambriento. Por eso también lo llamaron Edom. Jacob respondió, primero véndeme tu primogenitura. Mira, estoy a punto de morir, dijo Esaú. ¿De qué me sirve la primogenitura? Pero Jacob respondió, júramelo primero. Así que le juró vendiendo su primogenitura a Jacob. Luego Jacob le dio a Esaú un poco de pan y guiso de lentejas. Él comió y bebió, y luego se levantó y se fue. Así que Esaú menospreció su primogenitura. Además, Jacob priva a Esaú de la bendición de su padre, a la que Esaú tenía derecho a recibir Génesis 27, 1, 29. Cuando Isaac estaba viejo y sus ojos eran tan débiles que ya no podía ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, aquí estoy. Respondió Esaú. Isaac dijo, ahora soy un hombre viejo y no conozco el día de mi muerte. Así que ve y prepárame algo de casa sabrosa, como a mí me gusta, y tráemelo para que coma. Entonces podré darte mi bendición antes de morir. Mientras Esaú salía al campo para cazar y traer la casa, Rebeca dijo a su hijo Jacob, mira, escuché a tu padre decirle a Esaú que le trajera algo de casa y preparara algo sabroso para que comiera. Así que escucha cuidadosamente y haz lo que te digo, ve al rebaño y tráeme dos cabritos jóvenes selectos para que yo pueda preparar algo sabroso para tu padre, justo como le gusta. Luego llévaselo para que lo coma y te dé su bendición antes de morir. Jacob le dijo a su madre, pero mi hermano Esaú es peludo, mientras que yo tengo la piel suave. ¿Qué pasa si mi padre me toca? Parecería que lo estoy engañando y atraería una maldición sobre mí en lugar de una bendición. Su madre le dijo, hijo mío, que la maldición caiga sobre mí, solo haz lo que te digo, ve y tráemelos. Así que fue y los levo a su madre, quien preparó algo sabroso, tal como a su padre le gustaba. Luego Rebeca tomó las mejores ropas de Esaú, su hijo mayor que tenía en la casa, y se las puso a Jacob. También cubrió sus manos y la parte suave de su cuello con pieles de cabra. Luego le entregó a su hijo Jacob la comida sabrosa y el pan que había hecho. Él fue a su padre y le dijo, padre mío. Aquí estoy, hijo mío, respondió. ¿Quién eres tú? Preguntó Jacob a su padre. Soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Por favor, siéntate y come algo de mi casa para que me des tu bendición. Isaac le preguntó a su hijo, ¿cómo encontraste esto tan rápido, hijo mío? El Señor tu Dios me dio éxito, respondió él. Entonces Isaac dijo a Jacob, ven cerca para que pueda tocarte, hijo mío, y saber si realmente eres mi hijo Esaú o no. Jacob se acercó a su padre Isaac, quien lo tocó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. No lo reconoció porque sus manos eran veludas como las de su hermano Esaú, así que procedió a bendecirlo. ¿Realmente eres mi hijo Esaú? Preguntó. Sí, lo soy, respondió. Entonces él dijo, hijo mío, tráeme algo de tu casa para comer, para que pueda darte mi bendición. Jacob se lo llevó y él comió, y también trajo un poco de vino y él bebió. Luego su padre Isaac le dijo, ven aquí, hijo mío, y bésame. Así que fue hacia él y lo besó. Cuando Isaac percibió el olor de sus ropas, lo bendijo y dijo, ah, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido. Que Dios te dé el rocío del cielo y la riqueza de la tierra, abundancia de grano y vino nuevo. Que las naciones te sirvan y los pueblos se inclinen ante ti. Sé, Señor, sobre tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Malditos sean los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Esto provocó que Esaú quisiera matar a su hermano menor. Así que Jacob huyó camino a la tierra natal de su madre. En su viaje vio ángeles y una escalera al cielo. Cuando Jacob llegó a Harán, se encontró con su igual en la forma de su tío Labán. Entonces le contó a Labán todas estas cosas. Cuando Labán le dijo, eres hueso de mis huesos y carne de mi carne, Jacob se quedó con él un mes. Luego Labán le dijo a Jacob, solo porque eres mi pariente. ¿Deberías trabajar para mí de forma gratuita? Dime, ¿cuál debería ser tu salario? Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Los ojos de Lea eran débiles, pero Raquel era hermosa en forma y apariencia. Jacob amaba a Raquel, así que dijo, te serviré como jornalero durante siete años a cambio del privilegio de casarme con Raquel, tu hija menor. Labán dijo, es mejor que te la dé en matrimonio que dársela a otro hombre. Quédate y trabaja conmigo. Así que Jacob sirvió a Labán durante siete años para obtener el derecho de casarse con Raquel. Sin embargo, le parecieron solo unos pocos días debido a su amor por Ela. Finalmente Jacob dijo a Labán, dame a mi esposa, porque mi tiempo de servicio ha terminado para que pueda tomarla como esposa. Así que Labán reunió a todos los hombres del lugar y preparó un banquete de bodas con vino. Pero, al llegar la noche, Labán tomó a Lea, su hija, y la llevó a Jacob, quien consumó el matrimonio con ella. Labán también le dio a Silpá, su criada, a su hija Lea como criada. Pero por la mañana, cuando Jacob despertó, se encontró con Lea a su lado y dijo a Labán, ¿qué es esto que has hecho? No trabajé siete años por Raquel porque me has engañado y traicionado. Aposté así. Pero Labán solo dijo que no era tradición dar en matrimonio a la hija menor antes de que termine la semana de celebración de bodas por Lea. Después te daremos también a Raquel, y a cambio, trabajarás para mí durante siete años más. Así que Jacob cumplió y celebró la semana de celebración de Lea. Luego Labán le dio a su hija Raquel como su segunda esposa. También le dio a Bilá, su criada, a su hija Raquel como criada. Jacob consumó su matrimonio y vivió con Raquel como su esposa, amándola más que a Lea. Sirvió con Labán durante otros siete años. A pesar de sus sentimientos por la hija menor de Labán, Raquel, Jacob fue engañado para casarse con su hermana mayor, Lea. Jacob trabajó para Labán durante muchos años, logrando tomar gran parte del ganado de Labán gracias a la protección de Dios y la inteligencia de Jacob. Finalmente, Dios le dijo a Jacob que regresara a la tierra de su padre. El problema era que esto significaba que Jacob tendría que enfrentarse a Esaú, su hermano. Permanecería sin apaciguar la ira de su hermano después de todos estos años. Conocer la historia de Jacob significa conocer una vida llena de altibajos, a pesar de la promesa de Dios, de que a través de él vendría no sólo una gran nación, sino toda una compañía de naciones. Jacob estaba a punto de encontrarse con su hermano Esaú, quien había jurado matarlo en un momento crítico de su vida. Todas las luchas y temores de Jacob estaban a punto de hacerse realidad. Jacob huyó enfurecido de Labán debido al trato de su suegro, sólo para ser recibido por su furioso hermano Esaú, ansioso por su vida. Jacob ideó un soborno y envió una caravana de regalos al otro lado del río Jaboc con sus mujeres e hijos, con la esperanza de apaciguar a su hermano. Fue despojado de todas sus posesiones mundanas porque estaba físicamente agotado, sólo en el desierto y enfrentándose a una muerte segura. En realidad, no tenía control sobre su destino. A orillas del río Jaboc cayó en un sueño profundo con su suegro detrás de él y Esaú frente a él. Estaba demasiado exhausto para luchar más, pero no fue hasta entonces que su verdadera lucha comenzó. Su historia familiar ya había sido lo suficientemente difícil, pero luchar con Dios mismo era una cuestión completamente diferente. Esa noche Jacob fue visitado por un extraño angelical, Génesis 33 22. Esa noche Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas, a sus dos criadas y a sus once hijos y cruzó el vado del Jaboc. Después de enviarlos al otro lado del arroyo, envió todas sus posesiones. Así que Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta el amanecer. Jacob había luchado toda su vida. Incluso en el momento de su nacimiento estaba en desacuerdo con Esaú. Más tarde, chocó con Labán, pero justo antes de encontrarse con Esaú, Jacob pasó por el momento más difícil de su vida. Aquel que una vez agarró el talón de su hermano, ahora se aferraba al Dios vivo, cuerpo a cuerpo. Cuando el hombre vio que no podía vencerlo, tocó la articulación de la cadera de Jacob y su cadera se dislocó mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, déjame ir, que ya amanece. Pero Jacob respondió, no te dejaré ir a menos que me bendigas. El hombre le preguntó, ¿cuál es tu nombre, Jacob? Él respondió, entonces el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob dijo, por favor, dime tu nombre. Pero él respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Luego lo bendijo allí. Así que Jacob llamó al lugar Peniel, diciendo, porque vi a Dios cara a cara y mi vida fue preservada. El sol se levantó sobre él mientras pasaba por Peniel y cojeaba por su cadera. Por eso, hasta el día de hoy, los israelitas no comen el tendón que está unido a la articulación de la cadera, porque la articulación de la cadera de Jacob fue tocada cerca del tendón. Cabe destacar que Jacob tiene 79 años en este punto de la narrativa, por lo que es poco probable que represente un desafío físico para un ángel. Aunque no hay razón para dudar de que haya tenido lugar un enfrentamiento físico, no debemos confundirlo con el punto principal. Cuando el texto nos dice que el oponente de Jacob no puede vencerlo, no sugiere que Jacob esté venciendo físicamente al hombre. La facilidad con la que inflige daño físico a Jacob indica que cualquier incapacidad debe estar en el ámbito espiritual, no físico. Si el luchador no puede vencer espiritualmente a Jacob, es porque Jacob no está dispuesto a ceder. Sólo cuando el hombre amenaza con irse sin ofrecer garantías de la asistencia de Dios, es cuando Jacob demuestra su disposición a negociar en los asuntos críticos. El punto de inflexión ocurre cuando Jacob informa al desconocido que no lo liberará a menos que se proporcionen tales garantías. Esto indica, creo yo, la disposición de Jacob a someterse a las demandas de Dios. Su perseverancia ahora está funcionando a su favor. Está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. La bendición se manifiesta en forma de cambio de nombre, lo cual es significativo para Jacob porque su nombre se ha vuelto sinónimo de su carácter a lo largo de la historia. Un cambio de nombre denota un cambio de carácter. Cambiar el nombre de alguien era una forma de ejercer autoridad sobre esa persona. Jacob acepta el cambio de nombre, equivalente a aceptar un cambio de carácter. En este caso, el nuevo nombre pretende representar la transformación de una de las fortalezas tradicionales de Jacob. Su perseverancia, que le ha traído éxito en sus interacciones con las personas y ahora es responsable de su éxito en su lucha con Dios. No porque Dios se haya rendido, sino porque Jacob ha cedido. Como es costumbre con Dios, primero debes perder para ganar. Es posible que la solicitud de Jacob de conocer el nombre del luchador sea un último intento desesperado de mantener el control, pero el luchador se niega. ¿Quién es exactamente este desconocido? A lo largo del episodio, el narrador se refiere a él como un hombre. Al final del episodio, lo llama Elohim. El hombre lesionó la cadera de Jacob, pero se negó a soltarlo hasta que Jacob lo bendijo. Jacob se dio cuenta de que no estaba luchando contra un hombre, sino contra Dios, y no lo soltaría hasta que lo bendijera. La ubicación. El lugar de la lucha se llama Peniel, que significa cara de Dios en hebreo. Aquí hay lecciones aprendidas de la lucha de Jacob con Dios. Primero, necesitamos perdón, y solo viene por la misericordia de Dios. Jacob era responsable de lo que le hizo a Esaú, y lo sabía. Jacob había confiado en su astucia para el éxito hasta este punto, pero ahora no sabía qué sucedería. Su supervivencia dependía de que su hermano lo perdonara por sus malas acciones. Aunque Jacob no tenía control sobre el corazón de su hermano, había uno que sí. Así que Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta el amanecer. Génesis 32, 4. Era hora de que Jacob se diera cuenta de que ya no podía depender de su propia fuerza. No tenía control sobre el perdón que necesitaba para sobrevivir. Si queremos seguir a Dios, primero debemos admitir nuestras fallas y debilidades. Solo la misericordia de Dios puede perdonarnos, y solo la gracia de Dios puede llevarnos al otro lado de la noche. En segundo lugar, Dios honra la perseverancia, especialmente en nuestra búsqueda de él. Cuando el hombre vio que no podía vencer a Jacob, tocó la articulación de la cadera de Jacob, y su cadera se dislocó mientras luchaba con él. Luego, el hombre dijo, déjame ir, que ya amanece. Pero Jacob respondió, no te dejaré ir a menos que me bendigas. Génesis 32, 25, 26. Jacob poseía dos características admirables. Una de ellas era su sensibilidad espiritual, que se evidenció cuando huyó de su hermano y vio la escalera al cielo. Nuevamente mostró esta sensibilidad al obedecer la voz del Señor que le indicaba que regresara a su tierra natal. Su perseverancia se ejemplifica en su búsqueda de Raquel y su paciencia al servir a Labán para ganarse su mano en matrimonio. En su lucha con el hombre misterioso, Jacob demostró ambas cualidades. Reconoció que estaba luchando con Dios y se negó a rendirse hasta que Dios lo bendijo. Lo que hizo aún más poderoso fue la implicación moral que Jacob enfrentaba. No merecía la bendición, pero estaba dispuesto a aceptar cualquier juicio o consecuencia que viniera con ella. Las repercusiones no eran insignificantes. La lucha lo dejó inmóvil, pero Jacob tenía su bendición. En tercer lugar, nuestra identidad está en Cristo, y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y le dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Génesis 32, 27, 28. Jacob provenía de una familia interesante, descendiente de aquellos que se multiplicarían en muchas naciones. A través de la fe de su abuelo, Jacob heredó algo de los celos de su abuela Sara, algo de la astucia ingeniosa de su madre, y algo de la lealtad de su padre. Le dieron el nombre de su plantador al nacer, y estuvo a la altura de él. Jacob fue un hombre egoísta en sus primeros años. Jacob cambió en parte debido a su amor por Raquel y su lealtad a su familia. Pero es en su lucha con Dios, donde alcanza un punto de inflexión. Fue bautizado como Israel, el príncipe de Dios. ¿Qué significa tener un nuevo nombre? Es una nueva persona. A lo largo de la Biblia, Dios hace esto numerosas veces. Cada nuevo creyente recibe el mismo tratamiento de Jesús. Así que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son esas nuevas. 1 Corintios 5.17. A medida que seguimos leyendo Génesis, vemos que el nombre de Jacob cambia de su antiguo a su nuevo nombre a lo largo de su vida. Dios le recuerda a Jacob su nuevo nombre una vez más, en Génesis 35.10. Esto es algo que nos sucede con frecuencia. Dios nos llama a sus amados, una nueva creación en Él, pero olvidamos quiénes somos. Debemos aferrarnos a nuestra nueva identidad después de haber luchado con Dios. Podemos cometer errores y perder de vista quiénes somos, pero siempre podemos regresar a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios quiere que lo conozcamos íntimamente. Y Jacob le preguntó y dijo, Dime, te ruego, tu nombre. Y él dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Génesis 32.29. Jacob entendió quién era Dios. Era consciente de que Dios era el Dios de su padre y abuelo. Sin embargo, el Dios con el que Jacob luchó a través del jaboc era Dios en forma de hombre. Dios se convirtió en el Dios del corazón de Jacob durante la lucha. Muchas personas son conscientes de Dios, pero nunca han tenido un encuentro genuino que cambie sus vidas con Él. Comprender lo que Dios ha hecho por otros no es lo mismo que comprender lo que ha hecho por ti. Dios se preocupa mucho más por el estado de nuestros corazones que por cuán exitosamente parecemos estar llevando una vida justa. Pasar tiempo con Dios es la única manera de tener una relación con Él. Leer la Biblia, orar y adorar con nuestros corazones y mentes completamente enfocados en Dios, nos acerca más íntimamente a su presencia. El mayor impedimento para pasar tiempo con Dios a veces somos nosotros mismos. nuestras prioridades se vuelven confusas. Sé que comenzar mi día pasando tiempo en la palabra de Dios, o orando, hace que el resto del día transcurra de manera más tranquila. Los eventos de mi día no cambian, pero mi actitud sí, porque la paz de Dios está conmigo. La cercanía a Dios requiere humildad. El árbol de la vida en Génesis, introducido por primera vez en el jardín del Edén, se erige como un símbolo central y misterioso en el libro de Génesis. En Génesis 2.9 se relata, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Asimismo, el árbol de la vida en medio del huerto. Este árbol, distinto de los demás en el jardín, ocupa un lugar especial en la narrativa bíblica. No es sólo parte de la asombro sabelesa del Edén, sino también un símbolo de la intención de Dios para la inmortalidad, la vida eterna y el bienestar atemporal de la humanidad. El árbol de la vida, por lo tanto, no es simplemente una entidad física, sino también una representación de la abundante provisión de Dios y la posibilidad de vida eterna. Se extiende al concepto de inmortalidad y la provisión divina, siendo un testimonio de la vida que Dios tenía prevista para Adán y Eva. Una vida sin muerte, en perfecta armonía con su entorno y su creador. La presencia de este árbol en el jardín del Edén significa que la inmortalidad estaba al alcance de la humanidad, ofrecida como un regalo de Dios. Este árbol representa más que simple sustento. Simboliza una vida sostenida por lo divino, una vida que va más allá del ámbito físico. Esto se vuelve aún más evidente al considerarlo en el contexto de la caída del hombre. La narrativa de la desobediencia de Adán y Eva, que conduyó a su destiero del jardín, está estrechamente vinculada al árbol de la vida. La historia de la desobediencia de Adán y Eva y su expulsión del jardín del Edén, que incluía el árbol de la vida, es un momento clave en la historia de la creación según la Biblia. Destaca temas de tentación, desobediencia y pérdida de bendiciones divinas. En el jardín del Edén, según se describe en el libro de Génesis, Dios colocó a Adán y Eva en medio de árboles, incluyendo el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les ordenó, como se menciona en Génesis 2, 16, 17, que podían comer libremente de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no debían comer, porque el día que lo hicieran, seguramente morirían. El árbol de la vida permaneció en el jardín como símbolo de vida eterna. Sin embargo, la serpiente, descrita como la más astuta de todos los animales salvajes, tentó a Eva a comer del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Eva sucumbió a la tentación, comió el fruto y luego lo compartió con Adán que estaba con ella. Este acto quebrantó la regla de Dios, según se menciona en Génesis 3, 6. Como resultado de su desobediencia, los ojos de Adán y Eva se abrieron a su desnudez, señalando la pérdida de la inocencia y el inicio de la conciencia moral. Dios, al descubrirlo, su desobediencia trajo consigo juicios sobre la serpiente, Eva y Adán, incluyendo los dolores del parto y el trabajo arduo en la tierra para sustentarse. De manera más significativa, en Génesis 3, 22-23, Dios dijo, He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora, pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Por lo tanto, el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén. Este acto de destierro del jardín del Edén significó que Adán y Eva ya no tenían acceso al árbol de la vida. Esta medida señaló la negación del fácil acceso a la vida eterna y la comunión ininterrumpida con Dios que habían disfrutado. Así, el árbol de la vida, una vez al alcance en la belleza del Edén, se convirtió en un símbolo lellano de lo que se perdió debido a la desobediencia. Permaneció como un recordatorio de la vida que podría haber sido si hubieran permanecido obedientes al mandato de Dios. La historia del pecado de Adán y Eva y su posterior destierro del árbol de la vida es una narrativa fundamental sobre las consecuencias de la desobediencia y la pérdida de la comunión divina. Los querubines y el árbol de la vida, seres angélicos mencionados varias veces en la Biblia, jugaron un papel crucial después de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Dios colocó querubines y una espada llameante que giraba para custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Génesis 3.24. Así, Dios expulsó al hombre y colocó al este del jardín del Edén a los querubines y la espada con hoja centelleante que giraba en todas direcciones para proteger y resguardar el acceso al árbol de la vida. Los querubines son la primera jerarquía angélica que aparece en la Biblia, inmediatamente después de la caída de Adán y Eva. Después de la gran caída, Adán y Eva no podían esperar justicia, vida y felicidad bajo el primer pacto que habían hecho con Dios, ya que estaba irremediablemente roto y no se podía obtener ningún beneficio de él. Este es el último mencionar históricamente el jardín del Edén en la Biblia. Dios asignó un destacamento de querubines con el deber específico de custodiar. A Adán se le prohibió acercarse al árbol de la vida por la fuerza o astucia, ya que nadie puede superar a un ángel en guardia. Estamos a tres capítulos en la Biblia y aquí nos encontramos con el gran propósito de estos ángeles. Es realmente fascinante reflexionar sobre la emoción que debe haber llenado a Adán al ver por primera vez a los querubines en la historia humana. Imagina su sorpresa y asombro al contemplar a estos magníficos seres celestiales. Sería un encuentro impactante para Adán, ya que los querubines eran seres como nada que hubiera visto antes. La visión de los querubines habría sido una experiencia que cambiaría la vida de Adán, dejando una impresión indeleble en su percepción del mundo que lo rodea. Experimentó Adán un sentido de asombro y reverencia al contemplar la gloria y maestrosidad de los querubines, osintio, temor y miedo al no saber qué esperar de estas criaturas de otro mando. Es posible que su corazón estuviera leno de una mezcla de ambas emociones mientras luchaba por comprender la magnitud de lo que estaba presenciando. Independientemente de las emociones que Adán pudo haber sentido, una cosa es segura. La visión de los querubines debe haber sido una experiencia verdaderamente inolvidable que cambió para siempre su comprensión del universo. Es increíble pensar que un evento tan trascendental ocurrió hace tanto tiempo y sin embargo el impacto de ese encuentro aún se puede sentir hasta el día de hoy. No se menciona en la Biblia que los querubines fueron designados para mantener a Adán y a sus descendientes alejados del árbol de la vida por toda la eternidad. Los querubines fueron designados para evitar que Adán y Eva accedieran al árbol de la vida de la misma manera que lo hacían antes de pecar. A pesar de que Adán anhelaba regresar al jardín del Edén, los querubines le recordaban que él había quebrantado la ley de Dios. En el Nuevo Testamento Jesús no habla directamente sobre el árbol de la vida de la misma manera en que se presenta en el Antiguo Testamento o en el libro de Apocalipsis. El árbol de la vida en el contexto de las enseñanzas de Jesús es más metafórico y está vinculado a los conceptos de vida eterna y alimentación espiritual, que son temas centrales en sus enseñanzas. Jesús a menudo hablaba en parábolas y utilizaba metáforas para transmitir verdades espirituales más profundas. Por ejemplo, en Juan 15.1.5 Jesús dice, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí, la imagen de la vid y las ramas, se puede ver como similar al árbol de la vida, enfatizando la importancia de permanecer conectado a Jesús para el sustento espiritual y la vida. Aunque Jesús no hable explícitamente del árbol de la vida, los temas asociados con él, como la vida eterna, el alimento espiritual y la importancia de una relación profunda y sostenida con Dios, están impregnados en sus enseñanzas. En sus historias y enseñanzas, Jesús utilizaba ejemplos con significados similares al árbol de la vida, subrayando la idea de vivir para siempre y encontrar la verdadera felicidad espiritual al creer en él y permanecer estrechamente conectado a Jesús. En el libro de Apocalipsis, es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se menciona el árbol de la vida. La frase tiene un significado cósmico y espiritual. Se hace una promesa en Apocalipsis 2, 7, de que aquel que venza comerá de este árbol, que se dice que está situado en el paraíso de Dios. Este árbol fantástico se presenta en la nueva tierra. A lo largo del mundo hay incontables ciudades que ofrecen su propio encanto y belleza única, cada una con su conjunto de atracciones y significado cultural. A pesar de esto, hay una ciudad que ocupa un lugar especial en nuestros corazones, una a la que siempre esperamos regresar al final de cualquier viaje. Esta ciudad es un lugar de comodidad y familiaridad, donde sentimos un sentido de pertenencia y paz. Curiosamente, suficientemente, la palabra ciudad se menciona 11 veces a lo largo del libro de Apocalipsis, específicamente en los capítulos 21 y 22. Estas referencias no son meramente figuras retóricas, sino más bien una clara indicación de un lugar real que se está describiendo. Esta ciudad es donde Dios y su pueblo coexistirán en perfecta armonía y unidad, libres de todas las formas de mal y sufrimiento. Es un lugar de esperanza y promesa, un verdadero paraíso que espera a todos aquellos que creen en la palabra de Dios. Y porque viviremos en esa ciudad con nuestros cuerpos físicamente resucitados, necesitaremos una ciudad física para vivir. No es un lugar fantástico, no es solo una idea, es un lugar real, la ciudad del cielo, Jerusalén. A lo largo de la historia, los humanos han tenido un anhelo profundo por un lugar al que llamar hogar, una ciudad que encarne sus valores y creencias. Este deseo de una ciudad se puede rastrear hasta tiempos antiguos, como se ejemplifica en la historia bíblica de Abraham. En el capítulo 11 del libro de Hébreos, aprendemos sobre la búsqueda de Abraham de una ciudad cuyo constructor y hacedor era Dios. La Nueva Jerusalén es una ciudad que está en el cielo, según Apocalipsis 21.2, que dice. Entonces vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Aquí vemos que esta santa ciudad ya estaba preparada y descendía del cielo, y la frase preparada implica que la Nueva Jerusalén ya había sido completada en este momento. La ciudad santa será aquella en la que no se pronunciará ninguna mentira en cien millones de años. Ninguna palabra maliciosa será pronunciada. Ninguna transacción comercial turbia será discutida. Ninguna imagen impura será vista. Ninguna corrupción de la vida se manifestará. Será santa porque todos en ella serán santos. No se puede ingresar a la ciudad santa a menos que se nazca de nuevo y se haya ido al cielo. El cielo es el lugar de la ciudad santa. Además de ser una ciudad santa, la Biblia dice que es un lugar donde las puertas están hechas de perlas. Esto no es algo que inventamos, no es folclore. Está directamente de la Biblia. Apocalipsis 21.12.21. La muralla masiva y alta tenía doce grandes puertas, y en las puertas estaban estacionados doce ángeles, y en las puertas estaban escritos los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel. En el lado oeste había tres puertas, en el norte tres puertas, en el sur tres puertas, y en el oeste tres puertas. La muralla de la ciudad tenía doce piedras fundamentales, y en ellas estaban escritos los nombres de los doce apóstoles del cordero. La ciudad está diseñada como un cuadrado, con una longitud igual a su anchura, y se midió con una vara de oro. La ciudad es transparente, como cristal claro. La muralla estaba construida de jaspe, y la ciudad era de oro puro, transparente como cristal claro. Las piedras fundamentales de la muralla estaban adornadas con todo tipo de piedras preciosas. La primera piedra fundamental era jaspe, la segunda zafiro, la tercera calcedonia, la cuarta esmeralda, la quinta sardónica, la sexta sardio, la séptima crisólito, topacio amarillo, la octava berilo, la novena topacio, la décima crisoprasa, la undécima jacinto, y la duodécima amatista. Las doce puertas eran doce perlas, cada puerta individual era de una sola perla, y la calle, llamada ancha, de la ciudad era de oro puro, transparente como cristal claro. Cuando la Biblia dice que esta ciudad refleja luz, no es por ninguna combustión material, no es por el consumo de combustible. La luz del mundo viene del cordero mismo, y él será la luz de la ciudad en ese momento. No es de extrañar que Pablo describiera nuestro futuro de esta manera en 1 Corintios 2.0, diciendo, cosas que el hoyo no vio, ni el oído hoyo, ni han entrado en el corazón del hombre, todo lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Tendremos el privilegio de disfrutar del fruto del mismo árbol que proporcionó nutrición a Adán y Eva, los primeros seres humanos. Este fruto estará disponible para nosotros libremente, indicando la bendición de ese tiempo. Apocalipsis 2.7. Quien venza al mundo a través de creer que Jesús es el Hijo de Dios, recibirá el privilegio de comer del fruto del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. En Apocalipsis 22.1.2, se representa el árbol de la vida en la visión de la Nueva Jerusalén, y el pasaje dice, luego el ángel me mostró el río de agua de vida, resplandeciente como cristal claro. Fluyendo desde el trono de Dios y del Cordero por en medio de la gran calle de la ciudad, a cada lado del río se encontraba el árbol de la vida, que llevaba doce cosechas de frutas, dando su fruto cada mes. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Esta explicación crea la imagen de un árbol que siempre da vida y está lleno de frutas, tiene poderes curativos y está junto a un río muy claro que proviene del trono de Dios. El árbol de la vida en Apocalipsis representa la vida física, la restauración espiritual y la vida eterna. Su reaparición en el último libro de la Biblia simboliza la completa restauración de lo que se perdió en Edén, marcando el fin de la maldición del pecado y la muerte. El árbol simboliza el vínculo interminable entre Dios y las personas, representando la vida eterna que Dios otorga a aquellos en la Nueva Jerusalén. La ubicación del árbol de la vida en la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, es realmente importante. Se encuentra a ambos lados del río de la vida, que fluye directamente desde el trono de Dios. Esto muestra cuán central y significativo es el árbol de la vida en esta ciudad especial hecha por Dios. Esta disposición refleja la accesibilidad y la abundancia del árbol, sugiriendo que la vida que ofrece está libremente disponible para todos en la ciudad, lo que nuevamente indica la provisión inagotable y la presencia de Dios. El árbol de la vida se describe como dando doce tipos de frutas, produciendo una nueva cosecha cada mes. Esta naturaleza continua de dar frutos ilustra la abundancia interminable y la diversidad de las provisiones de Dios. Además, se dice que las joyas del árbol son para la curación de las naciones, lo cual no es solo físico, sino que representa la reconciliación y restauración de todos los pueblos, una curación de las divisiones y heridas que han torturado a la humanidad a lo largo de la historia. En general, la representación del árbol de la vida en Apocalipsis 22.1.2 es rica en imágenes. Representa la culminación del plan de Dios para la restauración y la vida eterna, destacando prominentemente en la Nueva Jerusalén. Sus propiedades continuas de dar frutos y curar simbolizan una abundancia interminable de vida y reconciliación, marcando el cumplimiento de la promesa de Dios de vida eterna y comunión inquebrantable con Él. La Biblia comienza con la descripción de un árbol de la vida y ahora vemos el árbol de la vida nuevamente. Es un poco difícil imaginar este escenario pintoresco en nuestras mentes. Es posible que cuando Juan habla de una gran calle, se refiera a una que tiene un río corriendo por el medio y que haya un gran árbol o una serie de árboles que crecen con sus raíces a ambos lados del río. La reaparición del árbol de la vida indica la completa restauración de todas las cosas. Las hojas del árbol eran para la curación de las naciones y la palabra curación en griego es de Eran. De donde obtenemos la palabra inglesa, terapéutica. La palabra griega se transliterá casi directamente al inglés. En el estado eterno, la maldición ya no existirá. El acceso al árbol de la vida será restaurado y la oscuridad desaparecerá para siempre. Edén será restaurado en el cielo. No habrá más maldición desde la caída. El hombre y la creación han vivido con los efectos de la maldición descrita en Génesis 3, pero en el nuevo cielo y la nueva tierra desaparecerán para siempre. En lugar de la maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en ella, lo que representa un interesante intercambio. El cielo será donde el pueblo de Dios pueda seguir sirviéndole y trabajando para él. Por otro lado, esto representa la pura bienaventuranza del servicio en lugar del trabajo laborioso manchado por la maldición. El cielo será un lugar donde el pueblo de Dios podrá ver la cara de Dios, un lugar donde podrán tener una comunión cercana y personal con Dios. Aunque Moisés no tuvo la oportunidad de ver la cara de Dios cara a cara, todos los que lleguen al cielo eventualmente podrán nacerlo. Éxodo 33, 20-23. El cielo será un lugar donde el pueblo de Dios se identificará con su Dios y nunca habrá dudas sobre si pertenecen o no a él. El cielo es un lugar de luz. La luz no proviene de una fuente artificial, ni siquiera del sol, sino que la luz proviene del mismo Dios. El cielo será un lugar donde el pueblo de Dios disfrutará de un reinado eterno en contraste con la duración limitada del milenio, que durará indefinidamente. Una vez más, los seres humanos obtendrán su fuerza y vitalidad de este árbol. El árbol no sólo dará una cosecha, sino doce en total. El fruto no es simplemente para ser admirado, sino para ser consumido. Por tercera vez en Apocalipsis, en los capítulos 21-22, a los habitantes de la nueva tierra se les llama naciones. Las naciones no serán eliminadas, sino curadas. Dado que no experimentaremos dolor ni enfermedad en el cielo, ¿cuál es el propósito de las hojas para la curación? Quizás, al igual que el fruto del árbol, tengan propiedades que sostengan o mejoren la salud, brindando a las personas la capacidad de mantenerse saludables y llenas de energía. En Génesis 2, el árbol de la vida se menciona tres veces. En Apocalipsis se menciona cuatro veces, con tres de esas menciones ocurriendo en el capítulo final. Se nos ha informado que el árbol de la vida actualmente se encuentra en el paraíso. La nueva Jerusalén misma también será bajada en el presente cielo. El árbol de la vida y todo será colocado en la nueva tierra. Apocalipsis 21-2. La presencia del árbol de la vida sugiere una provisión sobrenatural de vida, ya que Adán y Eva consumieron el fruto. El Creador proporcionó a Adán y Eva el diseño para vivir eternamente, pero para lograrlo, presumiblemente necesitaban alimentarse del árbol de la vida. Una vez que pecaron, fueron expulsados del jardín, desconectados del árbol y sujetos a la muerte física, así como habían experimentado la muerte espiritual. Desde Edén, la muerte ha sido la fuerza dominante en toda la historia. Por otro lado, en la nueva tierra, tendremos una vez más acceso sin restricciones al árbol de la vida. Es importante destacar que no se hace referencia a un árbol del conocimiento del bien y del mal para poner a prueba. Vemos el árbol de la vida en el libro de Apocalipsis. El objetivo principal no era revelar un cronograma de eventos futuros, sino preparar a las personas para lo que sucedería. Se otorgan varios premios a aquellos que perseveran. El derecho a comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios, nunca ser heridos por la segunda muerte, comer del maná oculto y recibir una piedra blanca con un nuevo nombre secreto. Tener autoridad para gobernar las naciones, sentarse con Jesús en su trono, vestirse de blanco y convertirse en una columna en el templo de Dios llevando su nombre y nunca abandonarlo. Por encima de todo y más allá de todo, al creyente que supera, se le promete un lugar en el nuevo cielo y la nueva tierra, teniendo la presencia de Dios por siempre jamás. Es una perspectiva gloriosa. El árbol de la vida en Cristo se ve a menudo como un símbolo de Jesucristo. Este simbolismo se deriva de la conexión entre el árbol que ofrece vida en Edén y Cristo, que ofrece vida eterna a través de su sacrificio. Como dice Cristo en Juan 15 5, Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Aquí, Cristo se compara a sí mismo con un árbol que da vida, destacando la conexión entre el árbol de la vida y su papel como fuente de vida y nutrición espiritual. El árbol de la vida está estrechamente vinculado al tema de ser salvado y redímido. Después de la caída del hombre, el acceso al árbol de la vida está restringido, ilustrando la separación entre la humanidad y Dios debido al pecado. En Apocalipsis 22 14 se afirma, Bienaventurados aquellos que lavan sus ropas, para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas a la ciudad. Este pasaje conecta el árbol de la vida con la redención ofrecida a través de Cristo, sugiriendo que a través de él recuperamos el acceso a la vida y las bendiciones originalmente destinadas en Edén. El árbol de la vida actúa como un puente narrativo entre el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis, resumiendo la gran historia de la Biblia. Aparece por primera vez en Génesis, en la perfección de Edén y vuelve a aparecer en Apocalipsis, en la restaurada y perfecta Nueva Jerusalén. Esta última representación del árbol de la vida no sólo representa la restauración de lo que se perdió en Edén, sino también el cumplimiento último del plan de Dios para la salvación y la vida eterna a través de Cristo. El árbol de la vida, tal como se representa en la Biblia, tiene un legado perdurable que va más alá del tiempo y la narrativa, conectando el principio y el final de la historia bíblica. Su primera aparición en el perfecto jardín de Edén, Génesis 2.9, y su revelación final en la ciudad celestial de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 22.1.2, enmarcan la narrativa bíblica, ofreciendo un hilo cohesivo de provisión y presencia divina. El árbol de la vida se erige como un poderoso testimonio del plan eterno de Dios para la humanidad, representando no sólo la continuidad de la vida y la gracia divina, sino también la restauración y el cumplimiento de sus promesas. Este símbolo perdurable que ofrece curación y vida eterna refleja la historia principal de la Biblia, un camino desde el principio de todo hasta la salvación, mostrando el amor constante e interminable de Dios y su cuidado por las personas. El viaje bíblico del árbol de la vida en el Antiguo Testamento sirve como un símbolo profundo de la provisión y presencia de Dios. Inicialmente, en Génesis 2.9, es un árbol literal en el jardín de Edén que representa la vida en las bendiciones de Dios. Sin embargo, a medida que avanza la narrativa, su presencia se vuelve más simbólica, reflejando la sabiduría, la vida y el sustento que provienen de Dios. Por ejemplo, en Proverbios 3.18, la sabiduría se describe como un árbol de vida para aquellos que la abrazan, aquellos que la retienen serán bendecidos. Esta metáfora amplía la importancia del árbol más allá de Edén. En los libros poéticos de Salmos y Proverbios, el árbol de la vida se utiliza como símbolo o imagen para representar el buen comportamiento, la sabiduría y la vida. En Salmos, los justos son comparados con un árbol plantado junto a corrientes de agua, Salmo 1.3, resonando con las cualidades dadoras de vida del árbol de la vida. Proverbios utiliza la metáfora del árbol de la vida para representar la sabiduría y la plenitud. Por ejemplo, en Proverbios 11.30 se afirma que el fruto del justo es un árbol de vida y el que es sabio salva vidas. Aquí, el árbol ilustra no sólo la vida, sino también la naturaleza nutricia y sostenible de la sabiduría y la rectitud. Curiosamente, el árbol de la vida está notablemente ausente en eventos y profecías bíblicas importantes. Por ejemplo, durante el Éxodo, las travesías en el desierto e incluso en los principales libros proféticos como Isaías, Jeremías y Ezequiel, no hay mención directa del árbol. Esta ausencia se puede ver como representativa en sí misma, reflejando la distancia entre la humanidad y la vida divina y las bendiciones que el árbol ilustra. La falta de su presencia en narrativas de exilio y sufrimiento podría significar el aislamiento espiritual y cuán lejos estamos de la vida perfecta en Edén, donde todo estaba en armonía con lo que Dios proporcionaba. El viaje bíblico del árbol de la vida no es sólo una narrativa cronológica, es un viaje espiritual y metafórico, desde un árbol literal en Edén hasta un símbolo de sabiduría y rectitud en salmos y proverbios. Su presencia y ausencia en la Biblia hablan mucho sobre la relación de la humanidad con Dios, la vida y la sabiduría. El árbol de la vida se erige como un recordatorio interminable de la provisión de Dios, un símbolo de sustento espiritual y una metáfora de la búsqueda de la rectitud y la sabiduría. Oremos Padre Celestial. Al reflexionar sobre la última vez que vemos el árbol de la vida en la Biblia, nos llena de esperanza y asombro. Este árbol, como símbolo de vida eterna y tu amor interminable, nos recuerda el paraíso que has prometido. Oramos por cada persona reunida aquí, para que nuestras vidas sean nutridas por tu gracia, al igual que las hojas del árbol de la vida ofrecen sanidad a las naciones. Que crezcamos en comprensión, amabilidad y compasión, arraigados profundamente en tu palabra y tu amor. En momentos de desafío e incertidumbre, que esta visión de la vida eterna contigo sea nuestra luz y consuelo guía. Ayúdanos a buscar tu presencia en todo lo que hacemos, confiando en tus promesas y caminando en el camino que nos has trazado. Guíanos en nuestra vida y cuando llegue nuestro momento, llévanos al jardín eterno, donde el árbol de la vida brilla como señal de tu paz y felicidad interminables. En tu santo nombre oramos. Amén.